Desde el Centro de Estudio de Cosmetología y Estética presentamos un nuevo curso próximo a iniciarse. Pero antes de ver este material, le adelantamos saludos de cumpleaños a Camila Colinet y a Edgardo Gagliardone el próximo 15 de junio. Por ejemplo, el curso de podoestética que inicia el día martes 14 de junio a las 14 horas. ¿Interesante este curso teórico práctico? Exactamente. Realmente es muy ardua la tarea de la podóloga. Trata distintas afecciones, como por ejemplo uñas encarnadas, pie diabético, sobre todo en personas que tienen poca movilidad, como son personas de la tercera edad. Hicimos imágenes este año de las pasantías, de las prácticas que realizan fuera del centro. Sí, realmente trabajamos mucho con los geriátricos. Van las alumnas del centro de estudios a hacer sus prácticas con pacientes reales, porque de eso se trata. Todos estos cursos tienen una parte práctica muy enriquecedora para el desarrollo de la potencial profesional. Y sobre todo rápida salida laboral. Exacto. Son de seis meses de duración y la gente pide, necesita de estas carreras cortas, de estos servicios, porque son servicios a la comunidad. Realmente a la hora de necesitar un profesional podólogo, todos están trabajando y a veces cuesta conseguir. ¿Para trabajar en un centro de estética o para tener su propio centro o a domicilio? Sí, por lo general la podóloga, como se maneja con personas de la tercera edad, o tiene un gabinete propio, o trabaja en centro de estética, pero lo que más trabaja es a domicilio o bien en los geriátricos. ¿Recordamos cuándo empieza este nuevo curso? Empieza el día martes 14 de junio a las 14 horas.